Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo María Carmen Miguel y soy trabajadora social del Centro de Salud de Villava. Y la verdad es que estoy muy satisfecha de venir aquí por compartir. La verdad es que mis compañeras, trabajadoras sociales, propusieron a algunas de las casi 50 trabajadoras sociales de Centros de Salud a ver si alguna queríamos participar en la jornada de hoy. Y yo me ofrecí porque creo yo que estoy muy vinculada a vosotras en su momento por el trabajo que compartimos hace ya muchos años, concretamente en el año 2002, 2004, 2006 en Estella, en el Centro de Salud de Estella y en el Área de Salud de Estella, en la cual participaron muchos profesionales. A lo mejor el proyecto fue mío al tener este carácter sociosanitario y porque yo había trabajado anteriormente de otros perfiles estrictamente sanitarios en el Servicio Navarro Salud. Entonces, al detectar la fibromialgia y el sufrimiento generado y, sobre todo, la incomprensión, porque yo tal vez a la fibromialgia la identificaría, sobre todo anteriormente, hace ya 15-17 años, la identificaría con incomprensión, incomprensión de todos los niveles, que es lo que manifestabais, e incluso incomprensión en el sistema sanitario. Cuando ya formamos un grupo en el Centro de Salud, un grupo de autoayuda, este grupo fue evolucionando de una manera increíble, hasta luego ya incluso formar una asociación, que es Asociación Frida. Entonces, la verdad que yo estoy muy orgullosa de vuestro trabajo, de todo el trabajo, de todo lo que habéis luchado desde hace muchos años, y, bueno, y satisfecha tal vez porque yo en su momento fui catalizadora, un poco catalizadora, de unas energías que vosotras ya teníais, de limar, a lo mejor, de buscar ese diamante que tenéis dentro, porque tenéis muchas capacidades. Yo creo que, como se está diciendo aquí, muchas veces es buscar y trabajar con las capacidades de las personas, con las capacidades, no con las discapacidades, y eso es lo que a mí me ha gustado, y volver a encontrarme aquí otra vez, aunque me gusta mucho acudir a todas las jornadas que hacéis anualmente, y todos vuestros avances a nivel científico, y buscando la evidencia, que eso es lo importante. En esta diapositiva, que es la inicial, lo he simbolizado con algo que me parece fundamental, una red, trabajo en red, trabajo en red, pero en todos los niveles, trabajo en red, empezando ya por la red de la familia, de nuestra propia familia, la red social, la red sanitaria, que nos entendamos los sanitarios y sus sociales, la red comunitaria, de la misma zona. Por eso me ha parecido importante. Nos centramos ya en el esquema que hemos visto anteriormente, y ya hemos visto que hay un diagnóstico clínico, que es muy importante la valoración de las necesidades de cuidados sanitarios, y también la valoración de necesidades sociales. ¿Y por qué esta valoración social? Ya se ha hablado mucho a lo largo de hoy, pero yo aquí incidiría en un gráfico que ya se ha puesto anteriormente mi compañera, y en estos determinantes sociales, los determinantes sociales son los factores externos a nosotros que influyen en la salud, pero de los determinantes sociales, muchos de los determinantes sociales pueden ser modificados, porque la edad, el sexo, la carga genética no podemos modificar, pero, sin embargo, todo lo demás, lo que vemos en este gráfico, se puede ser modificado, y mucho depende de nosotros mismos. Y luego, a la derecha está la pendiente de la salud. La pendiente de la salud, ¿qué quiere decir? Que esos determinantes sociales, especialmente negativos, cuantos más determinantes sociales negativos tengamos, más factores negativos, conseguir la salud va a ser muchísimo más difícil. Cuantos menos factores sociales negativos tengamos, la salud va a ser más fácil. Nuestros cuidados van a ser más importantes, mejores. ¿Y quiénes realicen esta valoración e intervención social en el centro de salud? Fundamentalmente, los y las trabajadoras sociales sanitarios. Sanitarios porque es una especialidad, una especialidad del trabajo social, y porque ellas, nosotros, atendemos a las personas enfermas, tratadas en los establecimientos del sistema sanitario, y se ocupan también de sus familias, muy importante, también del entorno, y también se trata con la enfermedad, ides y con sus condicionantes, que influyen en su vida y, de alguna manera, y por qué vías se puede restablecer el equilibrio. Esta es una definición de Dolors-Colomb, y a mí me parece muy interesante, por el tema del equilibrio, para buscar el equilibrio. Pero el equilibrio, ¿quién lo pone? ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es para cada persona. La situación de calidad de vida, la situación de salud, es muy subjetiva, depende de cada persona. Y, en el campo de la salud, el trabajo social sanitario se encarga de las carencias psicosociales que se han visto agravadas o provocadas por la enfermedad. Bueno, centrándonos ya en el esquema ya de este protocolo, desde luego se va a tratar a todas las personas que padecen fibromialgia, pero a veces hay que priorizar. Priorizar quiere decir que, a lo mejor, de todos los pacientes que van a los médicos, a las enfermeras, hay que actuar de manera prioritaria, con mayor rapidez, con algunas personas que reúnen algunas características. ¿Y qué características serían estas? Por ejemplo, ausencia de red social o apoyo adecuado. Personas que, a lo mejor, han sufrido o sufren violencia de género. Como sabéis, es un alto porcentaje de las mujeres que tienen fibromialgia en relación con los varones. Y también, por investigaciones que se están realizando y que se han realizado, la violencia de género también está bastante relacionada, en algunos casos, con fibromialgia. Hay que tener en cuenta. Tenemos que actuar con mucha rapidez. Personas que tienen aislamiento social. La fibromialgia va aislando socialmente. Por eso es muy importante el trabajo en equipo, el trabajo con la comunidad y la relación con la comunidad. También importante para priorizar es el tema de las condiciones inadecuadas de la vivienda. Eso no va a ayudar a la salud. Y luego, un tercer punto que es muy, muy importante y muy valorado por vosotras y vosotros, es la situación laboral de dificultad. Porque en las consultas, tanto de enfermería, medicina y trabajo social, se oye cómo tenéis dificultades a nivel laboral. Dificultades, ¿por qué no?, por dificultades de adaptación, de accesibilidad y dificultades incluso también de moving. El moving es bastante referido en las consultas. ¿En qué consiste la valoración social? ¿Cómo se realiza esta valoración social? Por diversas fuentes. Por entrevista directa al cliente. Nosotros podemos llamar cliente. Más que paciente, a veces nos gusta llamar cliente. Al cliente, a la cliente, por medio del familiar, por la coordinación UBA, UBA llamamos coloquialmente nosotros la unidad básica de médico y enfermera. Entonces, como en principio las trabajadoras sociales nos reunimos con médicos y enfermeras semanalmente, quincenalmente, o nos escribimos, nos hablamos. Entonces, también por medio de medicina y enfermería conocemos datos sociales. También a nivel de red, muchas veces nos reunimos con instituciones y con profesionales de toda la zona. Yo me reúno también, por ejemplo, en el ayuntamiento donde estoy trabajando en Villaba, me reúno semanalmente con el ayuntamiento, con centros escolares, con asociaciones. Entonces, vamos reuniendo información de esa persona, siempre que se nos permita, lógicamente. ¿Qué aspectos queremos valorar en esta valoración social? Familia y convivencia, la unidad de convivencia, las relaciones, la dinámica familiar, muy importante. En muchos casos, por lo menos antes en el grupo de Estella y también en la consulta, se nos habla muchas veces de la incomprensión familiar. No siempre. También nos habláis de personas que nos apoyan muchísimo. Vamos a valorar también la autonomía y dependencia, la valoración de discapacidad, si se ha valorado, si no se ha valorado, la autonomía funcional, como se ha hablado antes, y también la autonomía instrumental. Se va a valorar la vivienda, el entorno, la accesibilidad, las condiciones higiénico-sanitarias, los equipamientos, la zona urbana o rural. Desde luego que el vivir en una zona urbana o rural va a limitar mucho toda la accesibilidad de distintos recursos, y eso también influye. Esto hemos comentado. Y luego, también, como hemos comentado, aspectos a valorar la situación laboral y económica. El nivel de formación, que también es importante, la ocupación, las dificultades para seguir el ritmo de trabajo, la necesidad de adaptación del puesto de trabajo, una baja laboral prolongada, una IT, como llamamos, desempleo, larga duración, situación económica, ayudas económicas, etcétera. Y un punto para mí fundamental es los apoyos y la social, las relaciones sociales, el ocio y tiempo libre, la provisión de cuidados y la percepción de la propia persona, de esos cuidados y de esos apoyos. Los recursos sociosanitarios contratados, asociaciones, si se está asociado o no, si se conoce o no las asociaciones. Promovemos desde el trabajo social y también desde el conjunto del equipo de atención primaria, se promueve y se debe informar sobre recursos sociales y asociaciones, el voluntariado, etcétera. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para esta valoración? Un registro en la historia clínica. Todo lo que hagamos se va a registrar en la historia clínica. Y en la historia clínica lo van a ver médicos y enfermeras de nuestro equipo y también lo van a ver, lo ven también en los hospitales. Y luego, aparte que son muchas veces datos cualitativos, los vamos a cuantificar. Vamos a ver el nivel que tiene de gravedad o de necesidad social y puede haber necesidades muy altas, altas, moderadas, bajas o no tiene porque hay personas que tienen sus recursos y no necesitan, no tienen esas necesidades. Entonces, aquí también vamos a priorizar actuar de una manera u otra. ¿Y qué fases posteriores vamos a hacer después de una valoración? Pues analizaremos esa información, realizaremos un diagnóstico social sanitario basado en la evidencia, realizaremos un plan de intervención. Pero esto ya lo realizaremos tanto a nivel de trabajo social como el del equipo de medicina y enfermería. Y también tendremos muy en cuenta lo que se ha nombrado anteriormente, las prescripciones sociales. Las prescripciones sociales las podemos hacer todo el equipo. La prescripción social es, entre otras cosas, como se ha comentado aquí, todos los recursos de la comunidad que podemos realizar. Si, por ejemplo, nos han sugerido que hagamos ejercicio, un ejercicio suave, pues a lo mejor tenemos que estudiar el polideportivo que hay o los grupos concretos de deporte. O nos han recomendado, por ejemplo, hidroterapia o técnicas de relajación o siatsu u otras. A lo mejor esto lo tenemos muy cerquita en nuestra comunidad. ¿Qué otras acciones podíamos, así puntualmente, podíamos determinar o podíamos orientar? Orientar desde la consulta de trabajo social o hacer. Muy importante el soporte emocional y el potenciar la autoestima a las personas con fibromialgia y a sus familias también. Muy importante también fomentar el diálogo familiar. A veces sí que en consulta vemos que es importante explicar y hacer ejercicios sobre la comunicación, comunicación efectiva, la comunicación asertiva. Y muchas veces, yo por lo menos, lo hacemos en consulta. ¿Para qué? Para que luego las personas adquieran herramientas adecuadas para poder pedir ayuda, para poder expresar su dolor, para ser eficaces en la comunicación. Importante el tema del empoderamiento. Empoderamiento de las personas y de los grupos, como el grupo que se creó en su momento. Empoderamiento social. Capacidad. Fijarnos en las capacidades y fortalezas de las personas y trabajar con esas capacidades. Participación. Participación como estés haciendo hoy y en otros actos. Herramientas de adaptación. Disculpad, no veo bien, aquí se hace, la imagen es muy pequeñita. Herramientas de adaptación a la nueva situación. Porque la verdad que cambia el proyecto de vida con fibromialgia y con otras enfermedades. Tenemos un proyecto de vida determinado y de repente nos cambia o nos va cambiando gradualmente. Intentaremos desde trabajo social y desde todo el equipo adaptarla a la nueva situación. Asesoramiento sociolaboral. También podemos asesorarla sociolaboralmente, que es un tema importante, o si no, derivarla a las personas e instituciones más adecuadas. Luego, gestión de servicios, de prestaciones, de recursos sociocomunitarios, como hemos hablado. A lo mejor, una de las herramientas más interesantes, a mí me parece, en su caso, cuando la fibromialgia va acompañada de una comorbilidad, es decir, si se acompaña de otras enfermedades o tiene unas secuelas ya muy… que son importantes, es importante el tema de la valoración de la discapacidad. Porque luego eso, como sabéis, puede abrir puertas a trabajos y a otra serie de ayudas, etc. Otro tema de trabajo social es el tema de la defensa de la salud y de los derechos sociales. Aquí estamos intentando defender unos derechos sociales importantes. El asesoramiento sociolaboral, como hemos hablado antes. Y, si me permitís, aquí he puesto también unos símbolos que resumen un poco nuestra forma de trabajo. Trabajo en la consulta con la persona directamente, en entrevista. Trabajo muy importante en grupo. El trabajo en grupo es fundamental. Trabajo en grupo en el equipo. Trabajo en grupo con las familias. A veces reunimos en la consulta de trabajo social a toda la familia para explicar. Trabajar con las potencialidades de la persona. Y, finalmente, trabajar en red. Trabajar en red, lo repito, fundamental. Y reflexiones finales. Con esto yo ya estoy terminando. El protocolo social está en continua revisión, en evolución, pendiente de desarrollar. Hay un plan conjunto de acompañamiento social que está pendiente de terminar. Tenemos que ver también nuevas realidades que, como se ha comentado antes, de fibromialgia. Fibromialgia en adolescentes, fibromialgia con violencia de género, fibromialgia en personas vulnerables, en mujeres mayores, en varones mayores también, que hay. Fibromialgia en varones también. Fundamental la visión multidimensional. El trabajo en equipo y el trabajo en red, como ya lo he dicho anteriormente. Y esto también me parece importantísimo. Trabajo con y para la comunidad. Pero trabajo con y para la comunidad desde el principio, desde el diseño, como se ha hecho en este protocolo, en el documento técnico que se contó también con las personas. Las personas afectadas tienen que estar interviniendo desde el primer momento. En la gestión, en la realización, en la evaluación, en todo tienen que estar. Atención centrada en la persona, no en la enfermedad y en las capacidades, importante. Y termino con dos frases del grupo de autoayuda del Centro de Salud de hace tantos años, de año 2002-2005. Esto me lo decíais vosotras. Digo vosotras porque he visto aquí a alguna de las personas que participaron en ese grupo. La solución está en uno mismo, en una misma. Hay que unirse no solo para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Y también he aplicado aquí un símbolo que es una flecha. Ir todos juntos, de distintos puntos de vista, de distintas profesiones, todos juntos, todos y todas juntos. Atención integral. ¿Cómo lo resumo? Es el puzzle, es unir el puzzle, es la atención integral, es unir distintos puntos de vista desde un principio. Y termino ya con la frase de donde hemos empezado. Gracias y me siento, como digo, muy vinculada y muy orgullosa de este grupo de mujeres y hombres también emprendedores y valientes. Gracias. Gracias.